En esta operación, que tenemos factor numeral y factor literal, lo vamos a separar, ¿está bien? Tenemos 3 sobre 10 dividido entre 6 sobre 5. Para hacerlo más sencillo, vamos a hacer 3 sobre 10 por 5 sobre 6. ¿Cómo se hace esto? Teniendo la división, lo cambiamos a multiplicación, dándole vuelta a la segunda fracción. Luego de esto, vamos a tratar de cancelar los números posibles. Veamos, 3 y 6 tienen tercera, quedaría un 2 abajo, porque entre 3 y 6 es 2, y el 2 quedaría abajo porque el 6 estaba pues mayor. Entre 10 y 5 tienen quinta también, entonces arriba quedaría 1, porque no quedó nada de la división, y en el 10 quedaría otro 2. La respuesta de eso sería 1, 4. Ok, ya tenemos la parte numeral. En la parte literal, vamos a hacerlo en una fracción. Entre A2 y A3 gana A3 y queda 1 abajo, entre B2 y B4 gana B4 y quedan B2 abajo, estamos restando 4 menos 2, y entre C y C3 quedan C2 también abajo. Arriba no quedó nada, por lo tanto un 1. Entonces la respuesta correcta total sería 1, 4, D, A, B2, C3, todo abajo. La respuesta correcta, C2, perdón. La respuesta correcta sería la opción D.